Alex, y también a los televidentes de Hable Como Habla, así es, estamos completamente en directo con el ingeniero Salvador Narrala y después de haber conformado este bloque ciudadano de oposición, ¿qué garantías hay de que le cumple el Partido Nacional, la parte que llegó el Partido Liberal y también la Alianza Patriótica, ingeniero? No es una... no está el Partido Nacional encima, ni está el Partido Salvador de Honduras, ni el Partido Liberal, ni la Alianza Patriótica, es un bloque de oposición ciudadana horizontal, en donde no hay ningún partido por encima del otro y en donde las medidas se están tomando en forma conjunta, se han nombrado comisiones en las cuales hay representantes de los partidos que acudimos a la reunión de tres horas realizada hoy, 16 de agosto, así que no es de que te va a cumplir o no te va a cumplir, porque no es una alianza electoral. ¿El compromiso entonces con quién es? El compromiso es con la patria, es la patria y la gente que está muriéndose de hambre, que no tiene acceso al empleo, que no tiene acceso a las medicinas y en base a eso, para evitar que continúe sucediendo eso y para evitar que continúe la violación, intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, se han hecho varios acuerdos para ponerlos en práctica dentro del Congreso Nacional. Porque, por ejemplo, nosotros, el Partido Salvador de Honduras, hoy teníamos seis diputados propietarios y, bueno, creo que éramos el partido que tenía más diputados propietarios, también había diputados del Partido Nacional y no podemos permitir que el poder más importante del Estado sea violentado por el Poder Ejecutivo. Ingeniero, ¿y qué tanta fuerza va a tener este bloque en el Congreso Nacional, en cuanto a números? No solamente en el Congreso Nacional, o sea, esto es por el pueblo. El que se está muriendo de hambre es el pueblo. Hay siete millones de personas muriéndose de hambre. Hay aproximadamente dos o tres millones de personas que no tienen acceso ni al trabajo ni al estudio. Entonces, esas personas son las que le dan fuerza a este bloque de oposición ciudadana. ¿Del Partido Liberal, qué le han dicho? Solamente eran dos representantes y hay un grupo de alcaldes que no respaldan formar un bloque de oposición con su persona o con el Partido Nacional. Porque Quintín Soriano, Roberto Contreras, Carlos Miranda, los alcaldes importantes, los grandes del Partido Liberal apoyan. No sé quiénes son los que no apoyan, pero cuando hay alguien que no apoya, siempre hay que ver por qué no apoya. Si tiene pecados o si tiene compromisos con el gobierno. Comienzan las críticas ya también por parte del gobierno hacia su persona. Los acompañó, ayudó a que el Partido Libertad y Refundación llegara al poder. Ahora es oposición férrea. Es que yo ayudé en base a que haríamos un gobierno conjunto en el que yo iba a tomar decisiones. No que yo iba a ser una figura decorativa y tampoco que Mel iba a estar metido. Entonces, yo estoy en mi perfecto derecho. Mel Zelaya es un estafador. Grábense esa palabra. Estafador del pueblo hondureño. Él estafó al pueblo hondureño. Porque puso su firma y la puso su mara para hacer cosas que necesitaba el país y que la siguieron necesitando. Y hizo todo lo contrario. Y agarró él el poder. Y además está influyendo en el poder legislativo. Así que lo que pueda decir Mel Zelaya me sale sobrando. Él tiene que declarar públicamente que se separa totalmente y que su mujer tiene capacidad para gobernar. Ingeniero, usted ha tenido mala experiencia con otros partidos políticos, con otras alianzas. ¿Cree que esta vez va a pasar lo mismo? Yo no estoy haciendo la alianza electoral. No, pero es un bloque de oposición. Es un bloque de oposición, pero no estoy yo solo. Este es un bloque muy fuerte. Yo diría que este es el bloque de oposición más fuerte que se ha presentado en la historia de Honduras. Nunca hubo tanta gente reunida. Partido Nacional, Partido Liberal, Alianza Patriótica. Estaban los militares retirados. Estaba gente de la sociedad civil. O sea, nunca se había dado esto. Este es un bloque muy fuerte. Y en las próximas horas vamos a tener otra reunión hoy en la noche, pero no ahí. Y en las próximas horas se van a tomar algunas determinaciones que oportunamente van a conocer los medios de comunicación para que se den cuenta de la verdadera potencia que tiene esto. No solamente del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras. El Partido Liberal, la base del Partido Liberal, estará absolutamente de acuerdo con lo que nosotros hemos hoy acordado en este bloque de oposición ciudadano, conocido a partir de ahora como el BOC, con B labial, B-O-C, bloque de oposición ciudadana. ¿Hará temblar al gobierno este bloque? Pues yo no sé qué tan fuerte sea el gobierno realmente como para que vaya a temblar. Realmente el gobierno es un gobierno débil. Es un gobierno débil porque no da chamba, no da trabajo, no da estudio, no da medicinas, no hace carreteras, no da placas, no da licencias de conducir. Prácticamente es un gobierno ideológico que se basa en...